Una antigua tradición dice que nuestra galaxia, la Vía Láctea, dibuja en el cielo el camino de Santiago. Desde hace más de mil años, esta senda de estrellas señala la ruta a Compostela. Peregrinos de todos los pliegues de la Tierra caminan hacia la capital de Galicia en una ruta de cultura, de solidaridad y de concordia. Aquí hablan las piedras, el agua canta y no hacen falta palabras para entenderse. El camino de Santiago es una ruta mágica que une a las personas. Una experiencia, una aventura para vivirla paso a paso. Entramos en un mundo de experiencias. Un camino de sabores. Un camino al corazón de la naturaleza. Un camino de cultura y de contrastes. Un camino para perderse y encontrarse. Cada experiencia es única. Hay tantas rutas como quieras andar. El camino es una especie de viaje en el tiempo, propiamente dicho. Es como entrar, colocarse la mochila y entrar en la máquina del tiempo. Soy de Japón, Tokio. Soy de Bet-Gosch. Es del norte de Francia. Ya he estado 2,100 kilómetros o algo. Es como una sensación que nunca se encuentra en otros lugares. Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Vamos todos juntos! Si todo el mundo que hacemos el camino, cuando llegásemos a nuestras ciudades, a nuestros países, actuásemos igual que actuamos en el camino, el mundo viviríamos en un mundo que no sería un mundo, sería un paraíso. Chacobeo te da la entrada a un año mágico. Para todos. Para ti. Para no perderte. Una oferta única. Y la mejor programación internacional. El mundo sale a tu paso. Galicia espera. Ya estás en camino. Ya estás en camino. ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos!